Las cefaleas las podemos dividir en cefaleas primarias y secundarias. Las cefaleas primarias son aquellas producidas por una hiper reactividad del sistema nervioso en las cuales no hay una causa tangible o sea que se la pueda ver. Y después tenemos las cefaleas secundarias que son patologías que producen este tipo de dolor de cabeza que son por ejemplo tumores cerebrales, malformaciones arteriovasculares, aneurismas cerebrales, accidentes cerebrovasculares, son todas cosas que de forma secundaria comprimen o lesionan estructuras nerviosas y pueden producir dolores de cabeza. Otras estructuras que también nos pueden producir dolores de cabeza son los problemas de la columna cervical, o sea en este caso se llaman cervicocefalea porque son dolores de cabeza de origen cervical. También estructuras de la cabeza y del cuello como el ganglio fenopalatino, el nervio trigémino, son todas estructuras que no pueden producir dolores de cabeza. Así como situaciones emocionales, situaciones de estrés. Para el diagnóstico de esta patología es importante contar con estudios de laboratorio, así como también estudios de imagen como resonancia y tomografía. Luego de contar con el diagnóstico de certeza de la zona anatómica que genera el dolor, yo recomiendo el tratamiento intervencionista del dolor, que es lo que ha demostrado mayor eficacia y eficiencia para el tratamiento de este tipo de patología. Y según el origen del dolor, es lo que las distintas técnicas que utilizaremos, desde el ozono, al plasma rico en plaquetas, a la viscosuplementación, a la proloterapia y fundamentalmente la radiofrecuencia. Es importante que tengan en cuenta que si ustedes padecen un dolor de cabeza de forma recurrente, que consulten a su médico de cabecera, ¿Por qué? Para diagnosticar la eventualidad de tener otro problema más importante en la base de ese dolor de cabeza. Y en estas fechas que se nos acerca, que estamos a horas nada más de la noche buena, les quiero recomendar que se controlen o que se cuiden con los excesos en la comida, en el alcohol y que pasemos una noche buena en familia y de la mejor forma posible. Y les recuerdo que la próxima semana nos encontramos aquí en Hablemos de Salud. Los espero.